Un poco porque les quería comentar que han pasado muchas cosas en Venezuela, ahora vienen unas elecciones que ustedes justamente me estaban comentando, que el domingo se van tempranito porque se van a votar. Sí, bueno, claro, es importante. Teníamos este compromiso que coincidió, además uno no lo piensa cuando sucede, y nos encanta venir a compartir con los venezolanos que están aquí, con todos los latinos que están aquí, que quieren ver nuestras obras, pero el compromiso también con la democracia, sobre todo, con el ejercicio de la ciudadanía. Y justamente con, en este caso, les quería preguntar en específico, bueno, Luis, tú estuviste mucho cuando el cierre de Radio Caracas, estuviste allí con nosotros, trabajabas allí, Mimi, de ti se ha hablado mucho, que estás a favor del gobierno, que estás a favor de Chávez, yo quisiera, por favor, que tú nos aclares si es cierto todos estos rumores. Imagina, tendría que estar aquí como cinco días para aclarar de todos los rumores que se dicen de mí, desde el pez que fuma hasta esta época. Pero yo estoy con el pueblo venezolano, con lo que escoja mi país y con lo que decida mi país que sean sus gobernantes, con el pueblo venezolano que estoy yo. Pero el pueblo venezolano en un principio escogió, es muy cierto, que fuese el presidente Hugo Chávez. Y la salida democrática, tiene que ser siempre una salida democrática. Yo creo que el pueblo venezolano tiene en sus manos la capacidad de dirigir su país, es un pueblo entrenado en la democracia. Tenemos una gran oportunidad de demostrar qué es lo que queremos realmente. Y yo creo, fíjate tú, yo creo que, se lo estaba comentando a varios amigos míos, que decían, si no votas, no me hables más. Y yo le digo, bueno, yo por supuesto voy a votar, pero el voto, el sexo y la religión son unas opciones maravillosas. Pero no podemos olvidar que son eso, opciones. Opciones. El que elija votar, el que elija tener sexo o rezarle a quien sea, tiene su derecho. Sí, pero debemos ayudar a todos los venezolanos a que vayan a votar. Bueno, y a que tengan sexo y a que cojan su camino espiritual también. Yo creo que las tres cosas vienen en paquete. Y en este caso, lamentablemente, y por lo que estaba comentando Luis, pues uno quiere y se siente obligado a votar porque hemos sido un pueblo democrático siempre. En Venezuela siempre hemos sido un pueblo democrático que lamentablemente, y a nosotros nos pasó estando en Radio Caracas, nos cerraron el canal. Y muchas veces sentimos de repente que no éramos apoyados como debimos por parte, de repente, de nuestros propios compañeros. Y yo creo que eso fue parte de lo que se habló. Te agradezco que me hayas hecho esa pregunta porque yo jamás estuve, yo estoy en contra del cierre de Radio Caracas, por supuesto. Y ahorita en estos momentos que estamos viendo otro momento de crisis en la televisión venezolana, tenemos una sola novela. Exactamente. Imagínate, yo no fui a Radio Caracas, Luis sí fue, yo me quedé con el niño, pero yo en ningún momento dije que estaba en favor. Por favor, como hoyas yo, que amo mi país, amo mi gente, soy una actriz, soy una trabajadora como lo soy desde los 14 años, me va a parecer bonito que cierren un canal. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo hayas aclarado. Es que lo aclaro hace un beso, una mujer se lo habla y lo dice. Pero ¿qué pasa, María Leandra? La gente le encanta el rumoreo y el chismorreo. Yo creo que aquí tenemos que estar aferrados a los datos reales y nuestros datos reales son el trabajo que nosotros hacemos. Exactamente. El público va a ver nuestras obras en Venezuela, en Miami, en todas partes, nos presentamos. Y es el público, cualquiera que sea el público, conste, porque nos discriminamos. Nuestro público son evangélicos, homosexuales, chavistas, no chavistas, de todo tipo, porque nos censuramos, no ponemos un carterito en la puerta. Pero votamos, tenemos nuestras preferencias y las votamos. Y eso es lo importante. Y yo que no soy chavista, evidentemente, porque creo que lo he comentado aquí en muchas oportunidades.